Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro nuevo PES4EVER, comentando nada amigos, editemos PES, ha vuelto a sacar un nuevo peón file, esta vez de la Liga MX, ojo, para Playstation 2021 y para PES 2021, o sea para PES 2021 y para PES 2020, vale, la Liga Mexicana Apertura 2024, vale, aquí la tenemos, espectacular, totalmente licenciada para PES 21 y PES 20, ojo, para Playstation 4, Playstation 5 y PC, aquí tenemos todo lo que trae, el player de la liguilla, etc, etc, estadísticas, aquí tenemos los enlaces de descarga para PES 21 y para PES 20, aquí tenemos los créditos para Ejimin Yair, Kit de la Liga Mexicana, Pencho Galleta, Chanoval, Quirol, Banchuk Yacht y Alex Vegas, los face, Erzo, Rodrigo, Antonio León Pes, Seba Yoletón, PES Reboot Perú, Fase Bailucha, Nico PES y Geli Yair, herramientas, especial agradecimiento a SMN, Cuchillo por el TEP y así por su editor online, o sea, lo descargamos y nos vamos como siempre a, ojo, espera, lo descargamos, ya me iba yo muy rápido, descargamos, no solo la descarga como esta, tenemos que cogerlo, están los TEP de 2048, yo lo de 1040 y 1024 son los mejores, estos, lo que tenemos que hacer es coger un USB, ¿vale?, coger un USB, formatearlo y crear una carpeta llamada WPES y ahí dentro de esa carpeta meter la descarga muy fácil, extraer carpeta especificada, seleccionamos el USB, seleccionamos la WPES y listo, una vez así, cogemos nuestro USB y nos vamos para un TEP 20. Y nada amigos, aquí estamos en el modo de editar de P21, lo primero que tenemos que hacer es tener la consola conectada de internet, da la opción de importar, exportar, importar equipo, reconocerá el USB para que reconozca el USB, tiene que estar la consola conectada a internet, marcamos todas las casillas, marcamos estas dos y le damos a incluir, ¿vale?, una vez metidos los equipos, ¿qué tenemos que hacer?, pues nos vamos a importar campeonato, igual, todo lo mismo, marcamos las dos casillas y marcamos la casilla y listo, una vez así, ya tendremos la Liga Mexicana actualizada a la nueva temporada, ¿vale? Ojo, es compatible con los Opium File de Editemos PES, no lo he probado con Juan Marcos Denisse, pero tiene pinta de que sí. Aquí tenemos los equipos Y aquí lo tenemos, Liga Mexicana, nueva temporada para tu P21 en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Todos los equipos, leones negros, las Pumas, tenemos entrenadores, los equipos rivales, uniformes. Ya tenemos las nuevas camisetas Del Club Puma Y con caras, fichajes, etc. Tenemos Tigres, Santos Lagunas, Monterrey Las nuevas camisetas del equipo de Canales y compañía, el Chivas Ya algo no está, evidentemente que algo se ha ido Pero, aquí lo tenemos Todo Actualizado a la nueva temporada del fútbol mexicano Fichajes, planteles, todo Gratuito, de la mano de Editemos PES Muy fácil, la vista como se mete Muy, 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 muy fácil Por ejemplo, tenemos a Club América Jugadores Caras hechas, brutal Aquí tenemos, amigos, caras hechas, espectacular Hechas por nuestros amigos de Editemos PES Brutal, eh Así se vive la Liga Mexicana En P21, PlayStation 4 y PlayStation 5 Para la gente que no puede tener un PC Y jugar con Dream Park, que es una verdadera pasada Cabales, ya tenéis el Opio File Liga Mexicana Apertura 2024 Para P21 y P20 Ojo, eh A eso Y nada, amigos Aquí tenemos el partidazo entre Monterrey y Tigres El derbi El clásico De Monterrey Brutal Con Andrata Con Canales Con Tacatito Oliver Torres Etc Brutal Con el Opio File De Editemos PES De la Liga MX Y nada, amigos Me quedo jugando La Liga Mexicana El clásico De Monterrey Nos vemos Y nada, amigos Vamos La Liga Mexicana ль